Hola Tauro, hoy es miércoles 3 de mayo de 2017 y en este miércoles el azar se muestra favorable si sigues tus corazonadas este día. Las buenas vibraciones planetarias que te rodean te permitirán resolver muchas cuestiones emocionales que te han estado preocupando respecto a la fidelidad y constancia de quien amas. Debes leer entre líneas y fijarte en el lenguaje corporal de alguien que se te acerca porque posiblemente, si observas adecuadamente, descubrirás todas sus intenciones. Si te agrada y no tienes nada que perder, adelante con ello. Procedamos a describir cómo va a ir tu día hoy en aspectos concretos como en el amor, la salud o el trabajo. No olvides quedarte hasta el final del vídeo para descubrir tu predicción del amor. En la salud no habrá influencias negativas en tu horóscopo si aprovechas tu tiempo haciendo lo que te has propuesto y no te diluyes mentalmente en muchas actividades. Podrás lograr hoy tus metas de salud y sentirte satisfecho contigo mismo al concluir tu día. Además, hoy todo lo que te propongas a nivel de salud lo lograrás. En el trabajo se resuelve una situación laboral pendiente y logras salir muy bien de un asunto legal en tu trabajo. Los malentendidos se aclaran y a partir de hoy disfrutas de un clima de cordialidad y colaboración en tu empleo, algo que se traducirá en muy buenas perspectivas en los próximos días. Y ahora, en el amor, no te impacientes, todo pasará y se pondrá en su lugar. Ciertamente, tu amor al detalle, el orden y las cosas bien hechas es una parte hermosa de tu personalidad, pero cuando lo llevas a los extremos puedes volverte insoportable, particularmente si exiges demasiado a la persona que convive contigo o comparte tu vida íntima, pues todo en exceso es peligroso. Tu lección de vida es aprender del equilibrio y el equilibrio nos aporta paz y tranquilidad. Así que, haz autocrítica y relájate un poquito si has sentido que quizás has puesto demasiada presión a la persona que elige voluntariamente compartir su vida contigo. Es una lección de vida, así que todavía se puede salvar las cosas que todavía no están rotas. Muchas gracias por el apoyo recibido, Tauro. Antes de despedirme, quiero desearte lo mejor en este día y gracias por los me gusta, por los compartir y por escucharnos cada día. Hasta mañana, Tauro.